Mi nombre es Belkis Rosillo de Avilaúd y mi esposo Miguel Avilaúd. Nosotros iniciamos trámites con el doctor Soto hace cinco años atrás. Comenzamos con una visa L1, la cual renovamos y posteriormente solicitamos la residencia. Estamos muy agradecidos con el trabajo realizado por el escritorio. Lo recomendamos, así como también recomiendo a las personas que estén pendientes de su caso. Pero han sido un escritorio diligente y a pesar de que tuvimos un inconveniente con una notificación que no llegó, el escritorio supo cómo salir adelante logrando finalmente la residencia. Estamos bien agradecidos y bueno, lo recomendamos ampliamente. Realmente recomendamos al escritorio Eduardo Soto, por la calidad de su gente que trabaja con ellos, resolver los casos, los consejos que nos dieron para seguir los pasos. Cuando se hace todo bajo la ley, bajo las normas, los procedimientos, yo creo que las cosas resultan positivamente. Hoy en día, ya después de cinco años, tenemos nuestra Green Card, la nuestra y la nuestra familia. Bien agradecidos y no duden en usar este escritorio para su trámite de inmigración. De inmigración. Muchísimas gracias. Gracias.